Despierto, cuando ya no quiero pensar Desde el patio de la casa veo a todos pasar Hidrometeoros nos tapan los ojos A la defensiva no me cree de todo Y yo, que no te puedo olvidar Todo lo que te rodea no te hace escapar Y ella, que me quiere tatuar Que se quiere matar Que donde la dejé me va a esperar Mis hermanos cada vez más lejos Todas las casas son casas de espejos Yo me cuido hasta de mi reflejo Pensando que los quiero pero muertos Pensando que los quiero pero muertos Yo me cuido hasta de mi reflejo Más chica de ee Y yo me cuido no me cuido Más chica de ee Gracias.